Hola amigos, bienvenidos una vez más en mi canal Soy Madre 10 Si, ya sé que estoy un poquito despeinado, ahora me peinaré, ¿vale? Ay, ¿y qué es esto? Ah, sí, que toco el tamborio Y si os he dicho esto hoy, a ver si adivináis de qué va el vídeo Si el vídeo va de qué Me va a grabar mi madre una actuación Se llama Correfog Es una fiesta típica de aquí, de Cataluña Que es básicamente que la gente toca el tambor, el bombo Y esos instrumentos de percusión, ¿sabes? Yo toco el tambor Y mientras hay gente que baila debajo de fuego Así que... Pero así no puedo ir Tengo que ir con la ropa del club, ¿sabes? Me voy a caminar y a peinar Correo, matos ¡Vamos! 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 Chicos, después de ver el vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apues ya usted no me ha zapado, eh! Tengo una colera aquí de atrás Tengo una colera aquí de atrás Tengo una colera aquí de atrás Tengo una colera, a ver ¿Se ve? ¿Se ve? No lo veo yo, ¿eh? Tengo por aquí No, una colera ¿Se ha visto? No lo sé Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!